Dejando de lado la polémica tras las últimas bombas informativas, una de ellas, de su amiga Laura Escanes, tras anunciar su separación de Risto Mejide, María Pombo ha puesto tierra de por medio y cumpliendo con sus compromisos profesionales, ha aterrizado en la ciudad eterna, París. La influencer ha llegado a la ciudad del amor, donde ha dejado claro que todo allí es bonito. Al igual que su outfit, un traje vaquero en tonos rosas pastel que contrasta con el tiempo lluvioso y gris parisino. Aún así María Paragua en manos ha querido disfrutar del centro de la ciudad, paseando por sus grandes avenidas, disfrutando de sus monumentos más característicos y sonriendo mucho, pese al mal tiempo.